A partir de este 16 y hasta el 18 de enero a las 5 de la tarde, los postulantes a ingresar a la Universidad Nacional que tengan un promedio de admisión igual o superior a la nota mínima para ser elegible, es decir, 469.89, deben registrar su título de bachillerato de secundaria. Este título se registra en la sección avisos importantes del sitio web del Departamento de Registro www.registro.una.ac.cr. Los títulos que ingresen después de esa fecha y hora no serán incluidos en el sistema de admisión. La lista de personas admitidas se publicará el 23 de enero a partir de las 8 de la mañana en la sección avisos importantes del mismo sitio electrónico. La matrícula se realizará en línea según cita asignada a partir del 23 de enero y las clases del primer ciclo lectivo de 2023 iniciarán el 27 de febrero. El pasado 5 de diciembre de 2022, la Universidad Nacional publicó los resultados del promedio del examen de admisión 2023 en el sitio web del Departamento de Registro. El resultado también se le envió a cada persona al correo electrónico registrado en el sistema de admisión. Para revisar el promedio de la prueba de admisión, la persona interesada debió ingresar a la sección avisos importantes en la dirección electrónica citada y digitar su identificación y su número de solicitud.